Pues ya está. Salió bien la jugada, puto fiera, pero sabes que este tipo coge y ya te quema. Feo y gordo, menuda puta mierda. Me voy a sentir Moby Dick cazando a la ballena. Cazando a la ballena, cazando a la ballena, el puto niño que viene con orejas de madera. Hermano, no lo entiendo, con las concentraciones que te pego como no te estás muriendo. ¿Cómo no te estás muriendo si esta es una mierda? ¿Qué no, coño? ¿Vamos a llevar? Joder. ¿Qué? ¿Qué se ríe el colega? ¿Que te has confundido? ¿Que esto no es rap la piedra? Nudo, gilipollas, pasas por la piedra en cada competibroda. Pero mira, amigo, sé que es peor, su estilo, tus dientes amarillos. Mis dientes amarillos por lo que fumo y es eso, pero loco, por eso yo no me estreso. Tengo los dientes amarillos, ¿será por eso o por qué el THC me está entrando en los huesos? Tengo unos dientes amarillos que tú se lo has visto al chiquillo y por eso le insultarías. Pero a ti te voy a recomendar una empresa muy buena para poder sacarle la comisión al DRIAC. Comisión al día, menuda movida, amigo, porque yo en cada competencia sí que sin cincar el colmillo. Pero mierda, sabes que te lo clavo el pana, que los dientes amarillos porque comer mierda es mala. Sí, comer mierda es mala, pues te digo gracias, porque sueltas falacias, hermano, no me agracias. Este habla del DRIAC todos los días y resulta que su tía es una maniak. Y tú le haces referencia, eres más feo que desayunar lombarda. No entiendo, chavales, si esto fuera lo hablé en el X-Cru, esto son semifinales. Si no desayuna lombarda, desayuna morcilla. Mira, porque mira, amigo, te pasas lo que haré, nos sobran kilos. La barba de coa con la que te quemas sería mi estilo con el que no me superas. Loco, entonces tú que me cuentas, uno que suelta mierda y otro que suelta más mierda. ¿Cómo te va? Perfecto, Menda, un aplauso para Rubi, que ha rimado mierda con mierda. ¿Qué chico? Encima ha pasado y dice, mierda, me pico. ¿Qué tienes tú, hijo? ¡Ruido! No hay dejan de hacerme un porro, tío, ni un porro.